Amén. 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 ¡Gracias! 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 Mi cuba linda, mi cuba hermosa, cuantos recuerdos guardo de ti, mi cuba bella, linda y querida, Dios te bendiga, perla del sol, mi cuba bella, llena de palmeras, de gente alegre, de corazón, mi cuba bella, mi cuba hermosa, hoy te dedico esa canción. Música Música Maravillosa, cuba bella, mi cuba hermosa, Dios te bendiga, eres preciosa, apenas cerca y estás tan lejos, tu sangre llama para unión, aunque tu mano no esté en su tierra, la lleva dentro de su corazón. Mi cuba bella, linda y preciosa, perla deseada y su esplendor, hoy te dedico con todo el alma, mi canto bello que me dio el Señor, una mañana a levantarme con este ritmo en el corazón, despierto alegre, llena de fuerza, sentí inspirada, mi dulce amor. Mi cuba bella, mi cuba bella, mi cuba hermosa, la más preciosa de mi corazón, que Dios te guíe, que Dios te mueva, que Dios te llene, de su favor. Música 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 Gracias. 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 Contigo me voy, mi santo, aunque me cueste morir. Mamá, 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 las lágrimas se me salen, que yo regrese contigo. Ay, por Dios, ¿a quién lo sabe? No me quieres enterar, yo no me quiero ir. Contigo me voy, mi santo, aunque me cueste morir. Contigo me voy, mi santo, aunque me cueste morir. Aunque me cueste morir, tú me quieres dejar, yo no me quiero ir. Contigo me voy, mi santo, aunque me cueste morir. Contigo me voy, mi santo, aunque me cueste morir. Contigo me voy, mi santo, aunque me cueste morir. Contigo me voy, mi santo, aunque me cueste morir. Contigo me voy, mi santo, aunque me cueste morir. Contigo me voy, mi santo, aunque me cueste morir. Contigo me voy, mi santo, aunque me cueste morir. Contigo me voy, mi santo, aunque me cueste morir. Contigo me voy, mi santo, aunque me cueste morir. Contigo me voy, mi santo, aunque me cueste morir. Contigo me voy, mi santo, aunque me cueste morir. Contigo me voy, mi santo, aunque me cueste morir. Contigo me voy, mi santo, aunque me cueste morir. Contigo me voy, mi santo, aunque me cueste morir. Contigo me voy, mi santo, aunque me cueste morir. Contigo me voy, mi santo, aunque me cueste morir. un hombre cambió mi suerte, se burlará de mí, que nadie sepa mi sufrir. No me asombre si te digo lo que fuestes, un ingrato con mi pobre corazón, pero el brillo de tus lindos ojos cegos, alumbraron el camino de otro amor, y pensar que te adoraba firmamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me mirí. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no he cuidado que la gente de eso no se quedará. Que ganó decir y que un hombre cambió mi suerte, se burlará de mí, que nadie sepa mi sufrir. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no he cuidado que la gente de eso no se enterará. Que ganó por decir y que un hombre cambió mi suerte, se burlará de mí, que nadie sepa mi sufrir. Que ganó por decir y que un hombre cambió mi suerte, se burlará de mí, que nadie sepa mi sufrir. Que ganó por decir y que un hombre cambió mi suerte, se burlará de mí, que nadie sepa mi sufrir. Se burlará de mí, que nadie sepa mi sufrir. Que ganó por decir y que un hombre cambió mi sufrir. Que ganó por decir y que un hombre cambió mi sufrir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!